Me voy a presentar Muchos me conocen como Kevin por acá Buenos días plebada Ahora si listos Para jalarnos Arre mudo Muévele Esto es lo que sucede cuando tu pared es f*** Una semana después de estar En un barrio de barrio 10 horas al día Tienes que comprar El motor de trabajador Que rollo plebada como andan Aquí andamos ya Esperando que mañana por fin quede el camión Y ya si queda en la noche nos pelamos Tomazatlán Y luego paramos en Culiacán Por el otro operador Y pues si Vamos a seguir dando a esto ¡Gracias! 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 Buenos días plebada Aquí andamos Ahora si listos Para iniciar nuestro día Ahorita nos vamos a jalar Al taller más bien nos vamos a jalar a una gasolinera que está en la autopista para verme con el operador de mi camión y de ahí nos vamos a jalar al taller donde vamos a hacerle muchos ajustes al camión que tengo de la banda le vamos a hacer una nueva rotulación por fuera le vamos a agregar una sala por dentro así para equiparlo bien para salir si Dios quiere el domingo o lunes a más tardar hacia Estados Unidos para que lo empiece a operar el grupo los del 831 que andan con todo ahorita tienen muchas sorpresas el apoyo está al 100 entonces esperamos que nos apoyen saludos desde acá y ahorita seguimos la trayectoria del video ánimo ya me no llega el Uber en Guadalajara hay como cuatro diferentes opciones de Uber viene siendo UberX, es el más simple, Uber Black, Uber Pasajero y Uber Black SUV y ahorita nos vamos a subir en un UberX así como vamos a hacer una trayecta, una trayectoria muy larga vamos desde el punto de Lázaro Cárdenas en Zapopan hasta Tonalá donde está el taller entonces hay que ponernos inteligentes y agarrar el más económico como vamos a más larga distancia este... aquí andamos esperando y a ver si sale todo bien hoy no hemos grabado tanto Chayo, ¿por qué no hemos grabado hoy tanto? de nada, porque ahora pues es la misma chingadera desde hace tres días, ¿verdad? esperar, aguantar aquí estamos a punto de comer ya que ya que lo terminan de arruinar que ponerle ya lo podemos echar en la clara ya está quedando hay que perder la paciencia te aburres, pero yo de todos modos miro como diferentes pasos en el día para que no te aburres en la mañana llegas, agarramos las aguas que hoy no nos tocó es que nos fuimos para allá pero eso es un ratito y ya luego la hora de la comida y después de la comida ya es como la hora más aburrida porque ya no quieres ir y ya se hace el tiempo y vamos estamos limpiando estamos haciéndole lo eléctrico tiene cortos el camión para que queden todas las luces por dentro y por fuera adentro el carrocero le está haciendo unas ventanas abatibles porque en la frontera nos van a requerir por emergencia y ahí andan taloneándole los de la rotulación también los extinguidores y extinguidores es un chingo de cosas mi gente pero no nos vamos a rajar yo no me rajo, al contrario échale ganas uno para adelante no hay de otra y ahí andamos arreglando el autobús porque próximamente nos vamos a Estados Unidos que quede al 100 aquí le están arreglando el aire acondicionado que no jala para nada para nada no se lo olvide también aquí amigo como hemos comentado para que aquí lo podamos forrar también esta ventana y que esta igual del otro lado con el logo de Kevin Ossie Music sin la rueda estáồng y con el logo de Kevin Ossie que les me voy a cambiar no te pasa nada que andamos en el tianguis de Conalá buscando muebles para el camión hoy andamos con la misma ropa de hace dos días ahí en el taller hay tanto polvo que al fin de cuenta de nada sirve usar ropa nueva 2 cuadras Vámonos ¿Cuál era el M? Ya estuvo por hoy No, pues apenas vamos empezando Apenas vamos a empezar Ya estuvo a estar pues loco Oye, espérame ¿Qué pasó? Que deje el teléfono allá El vidrio del camión Estaba medio Brackeado Quebrado, como le quieras decir Llevamos aquí rumbo Aquí a comprar Y cotizar uno nuevo A ver qué pedo Para las bandas Como las que usan en las En las alitas pues de las bandas Delgadas, que no estén muy gruesas Aquí Porque le puedes hacer una Selemanera De su caballo Decirle que le pongas este A una bandera A la que está para arriba Ahí Esas Pues que tengas En donde recargarse Se pueden poner una tabla Capizada Acopinada Pero para esa madre Tenemos que ir al mercado de Tonalá Alguien que fabrique Alguien que fabrique Es que trabaja la madera Es un carpintero Que trabaje en el muestre Que haga puertas Pero esa madre va a estar allá Para el centro Porque aquí si hacen esa madre Si Porque la verdad es la banca Y a la banca le pones Crisagram Cuando Cuando quieres echar Lo que sea Y ropa Una maleta Y lo que sea Para que aproveche El espacio Algo sencillo Algo sencillo Algo sencillo Con madera sencilla Con triplay De vino Y se le puede poner Una recargadera atrás Recargada Pero Ya no 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 Allá 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 A ver Ahí se le voy a A ver A ver Pero Le van a poner recargador Porque si le ponen Si no le ponen Un recargador Pueden ser bancas Sencillamente está muy grandes que están muy grandes si dicen unas vacas no más si unas puras vacas aquí andamos ahora estamos empezando con la instalación del nuevo diseño del camión qué tal chayo te está gustando no está quedando bien a dar un nuevo look diferente tiene que cambiar y se va a ver hermoso con el cambio de luz para el carro vamos a tenerlo bien preparado para eeuu el camión y ya si ellos quieren un mes entra para allá la banda completa y rosario al igual para conquistar todo estados unidos aburrido todo el día no soy de problemas mucho menos dejado respeto a quien me respeta desde chico a cinco grados y y y y y y Y ya estabas paseando todo el sitio Enrollado de buena venta No me faltan amigos Un don Julio del 70 A las rocas un whisky Hay envidias y hay recores Que te rasta y me amotones Con el sudor de tu piel Y ganando los clientes Uy, uis Por más que un alegre la cabra Los amigos, los del 8, 3, 1 Iniciamos con el segundo día De labores Entonces por donde empezamos Chayo Con el eléctrico luego, luego me lo jalo Y una vez, hay que salarlo y una vez Para que quede lo eléctrico Voy a buscar a este hombre también a ver que onda con Juan Y una vez Ya mero plebada Ya mero nos vamos a los United Por mientras Hay que divertirnos Ahí va, ahí va El nuevo look Ahora como Los del 8, 3, 1 Ayer hiciste un Lambo Sí ¿Huracán o qué? Huracán La voy sumando Si me ven de prisa De seguro conectando Me verán contento Cuando ando trabajando Entregando jale Los verdes Voy duplicando Sí, soy muy callado Pero solo aparentando Siempre ha sido clave Consejos de los graduados Sueño desde niño Que se vino realizando Con menos conecte Las cosas se fueron dando Nooo No Lo estoy helando No 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 Claro No Lo No Lo Lo Fue Mystav por acá ahí va si quieres que llamas a la atención me hubieras puesto una foto a mí ahí y le golar a toda la gente y pinche viejo que está ahí la renovación completa bien sucio está la verga pero pues ya y luego lo lavamos ya quedó plebes para que llenarlo hijo su puta madre y hay que llegar si Dios quiere le vamos a dar pegadito hasta Mazatlán el operador va a agarrar una ropita ahí en su casa y de ahí pegarle a Culiacán nos vamos a recoger a un chofer que si tiene los papeles en Culiacán y ya fuga para la frontera para estar cruzando mañana en la tarde noche a limpiar las ventanas ya no se puede ver ahora sí plebada ojalá que todo salga bien en la carretera ahí vamos de salida ya no ha grabado los últimos días por el estrés la frustración pero ahí vamos ahora sí Dios por delante que todo salga bien técnicamente con el camión ánimo ánimo plebes tenemos una situación muy mexicana la gente del pueblo y de los pueblos circunvencinos de las casetas tomaron el control de las casetas entonces ya no hay empresa, hay nadie más que gente personalmente tomando el dinero de las casetas por una muestra de enojo contra el gobierno por no ayudar realmente para obras para los pueblos sindicados van a pedir un 200 al Chayo pero el Chayo le va a dar un 20 un montón a ver como nos va vamos a limpiar las ventanas ya que llegamos allá cerca de la frontera Aquí andamos listos Para ya cruzar Arreglando detalles menores Aquí en Sonorita Cruzamos la frontera Estamos en Arizona Hola Ella se oliente es la mano Aquí andamos listos para tocarle al chapito Guzmán ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? 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 ¿Cómo te sientes viejón? Bien viejón, aquí ¿Qué viene? ¿Qué se viene? Un video, un besito para allá Saludos compa